Solo el recuerdo me ha quedado que te quise, cuanto me amaste y yo no quise comprenderte Ahora me quejo de mi desdichada suerte, que nunca supe tu cariño comprender Hay suerte ingrata, no atormentes más mi vida, ahora me encuentro despreciado y sin consuelo Inútilmente y con afán le pido al cielo, que ya me quite de este negro padecer